Soy Claudia López, senadora de la Alianza Verde. Su voto es la principal arma para derrotar la corrupción y renovar la política. Los invito a darle su voto de confianza a los extraordinarios jóvenes y mujeres que están en la lista del verde en el número 5 de Consejo, 85 de JAL y 55 de Azaplero. Juntos construyamos verde, región y país. Porque Colombia se respeta. Gracias por ver el video.